¡Feo! ¡Ey! ¿Usted es el dueño del restaurante? Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz Yo mejor me largo de este restaurante Por favor no se vaya, hagamos un trato Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día Está bien Al día siguiente ¡Feo! Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día No lo vuelvo a hacer al día siguiente Amor, vamos a comer al restaurante No, ahí es muy caro y no cargamos dinero No te preocupes por eso, amor Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida Ah, pues vámonos ¿Y qué pasó perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? ¡GAS!